Mi corazón de siena, y no lo tiene cualquiera Yo te quiero a mi conmigo, porque Espérame y desespera, mi corazón de siena Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a mi conmigo, espérame y desespera Corazón de siena, muchas cosas que no hacerte Abre mis ojos, que consigo le cuente a mi corazón de siena Suavecito como su besito, con el cindonoso que se ve Tu mano y blanco y te pico suerte, me pateando por el reposo Y me pateando sin ti, ven sin ti, que ya está malo y con la gracia y desespera Mi corazón de siena, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a mi conmigo, mami, espérame y desespera Mi corazón de siena, no lo tiene cualquiera Yo te quiero a mi conmigo, espérame y desespera